Muy buenas tardes, a esta hora se presenta gran congestión vehicular, movilidad reducida a esa hora en la transversal superior y es que sobre las 6 de la mañana inició el cierre entre las calles 6 y 10 a la altura de la transversal superior por el cumplimiento de las obras de mitigación en una de las obras de valorización del poblado. Recordemos que hace algunos días uno de los talud de esa obra se dio, hubo un deslizamiento y por eso se adelantan unas obras para poder arreglar una parte de esa obra. A propósito, los conductores que se dirigen de sur a norte deben tomar, son desviados por parte de la Secretaría de Movilidad, han dispuesto dos agentes para que sean desviados por la calle 6 y así poder llegar a sus diferentes destinos, sobre todo los que van hacia el norte y centro de la ciudad. Es complicado para uno como mensajero porque tiene que uno quedar una vuelta demasiado extensa, pero es bueno porque el beneficio este del puente que va a quedar nueva es un beneficio también. Como lo mencionaba entonces anteriormente, todos los conductores que se dirigen sobre la transversal superior deben tomar la calle 6. Una de las recomendaciones por parte de la Secretaría de Movilidad es que no lleguen hasta ese punto, sino que bajen por la Loma del Tesoro, a la altura del centro comercial, los que bajan sobre todo los que vienen del sur. Solo están pasando desde la calle 6 en adelante hasta la 10, incluso allí antes los detienen los residentes de este sector. No, no, ya no aguantamos más aquí nosotros con todo este tráfico tan tremendo. Es que todo el mundo que vive en Sabaneta, en Vigado, todo, usa esta vía para no bajar al poblado, no bajar a esas transversales distintas. El ingreso para la Universidad CES se deberá hacer entonces por la calle 10, tomando la cola del zorro, para ingresar a la institución educativa, al colegio Merimont, se debe hacer tomando la transversal superior en sentido norte-sur, y al final se debe salir por la calle 10. La vuelta es preocupante, pero la cantidad de vehículos para darla es mayor. ¿Mucha congestión en esta zona? Eh, demasiada, demasiada. El poblado tiene un problema de movilidad tremendo y más con estas vías cerradas. Recordemos entonces que la transversal superior estará cerrada en su totalidad desde la calle 6 hasta la calle 10, y este cierre se extenderá hasta la medianoche del próximo domingo 11 de septiembre. De momento, esa es toda la información. Soy Airo Orozco para Noticias Telemedellín. Aquí te ves.